La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre El Faro Con Julia Mora Para los pasajeros del vuelo 1507 Destino Verano Farero Por favor diríjanse a la puerta de embarque Fareros, fareras, bienvenidos a bordo a este faro de verano Este faro nos llevará hasta septiembre La Capitana Julia Molina y sus colaboradores nos harán reír, pensar y como siempre disfrutar Aconsejo que se abrochen los cinturones porque algunos audios seguro nos hacen sentir turbulencia Muy importante seguir mandando audio durante todo este trayecto Así que preparado que vamos a despegar Saludos a todos, Mercedes de la Nube con gafa ¿Qué tal? Muy buenas noches, despega este faro de verano en un horario distinto al habitual A partir de ahora este avión saldrá cada día a la una de la mañana después del boletín informativo Y lo hace con destino a cualquier parte, allá donde alcancen las ondas o la aplicación de láser A diferencia de la palabra que os proponemos hoy, despegar, a vosotros os queremos pegados Al móvil, a la radio o al dispositivo por el que sea que nos escucháis Estéis de vacaciones en la playa, celebrando todavía estas horas la victoria de la selección Trabajando u opositando, que es como hemos acompañado a Vandalita todo este año Y parece que le hemos dado suerte Buenas noches fareros y fareras Faro despegar, no hay una farincronía como esta Ayer salieron las notas de secundaria por inglés aquí en Extremadura Y de repente la veo, mi nota, 9.56 ¿Cómo? 9.56, pero, 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 bueno, esto es increíble Sí, 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 esa era mi media Cuando de repente miro el listado final y estoy la primera La plaza número uno es para mí He quedado la primera de mi oposición Y mi niña, que ha nacido este año, me ha traído esa suerte Con su pan bajo el brazo Por fin me voy a despegar de los apuntes de oposiciones Me voy a despegar de la interinidad que no me deja hacer un solo plan con mi vida Y voy a vivir Un besito, Vandalita Lo dicho, sí, a despegarse de los apuntes No a despegarse del faro Paloma, buenas noches Buenas noches Menuda buena noticia la de Vandalita Eso sí que es un buen despegue, ¿eh? Es un despegue muy especial Que lo hemos vivido con mucha emoción en el equipo del faro Porque Vandalita nos ha ido relatando Cómo han sido todos, bueno, más de un año de oposiciones El nacimiento de su hija Lo hemos vivido con ella, con nervios, con emoción Deseándoles siempre muchísima suerte Así que, que sea en el comienzo de esta temporada de verano Que recibamos este audio Vandalita Con esta noticia tan increíble De que ha sido encima el número uno De sus oposiciones Creo que no existe mejor despegue que este Nada, queremos ver cómo sigue despegando Hoy en el faro despegar tenemos un estreno Un estreno maravilloso Atención Se llama Igor Pascual Igor Pascual se sube a este avión Durante todo el verano Por si alguien no lo conoce Venga, una presentación Es cantante, guitarrista, compositor, historiador del arte Componente de la banda Loquillo Y a partir de ahora Nuestro prescriptor de canciones Cada lunes nos va a enseñar un poquito de música Así que en un rato veremos Qué se le ha ocurrido con el verbo despegar Y además tenemos una entrevista Que nos hace mucha ilusión Y que nos va a llevar hasta Houston En Estados Unidos Ahí está Pablo Álvarez El tercer español que va a hacer historia Yendo al espacio Se graduó hace solo unos meses Como astronauta de la Agencia Espacial Europea Y hoy va a estar en el faro Para contarnos Cómo se está formando Para hacer el despegue en un cohete Es que lo vuelvo a decir Es que menos despegue estamos teniendo En este primer faro de verano Bueno, en un rato te escuchamos también a ti, Paloma Con tu barra Y a los fareros Claro que han pensado en todo En aviones, en cohetes En las relaciones estrechas Y en las despegadas En el pegamento O en la imaginación Hola, mi nombre es El guerrero de la antifrase Cuando no se deja nada a la imaginación La que despegas la realidad Y normalmente se estrella Muy buenas noches Hola, faro de despegar Metido en intervención quirúrgica corta Y el cirujano A la hora de explicarnos En qué consistía Nos la comparó precisamente Con el despegue de un vuelo corto Y es que se refería A que el despegue de un vuelo corto Necesita de bastantes pasos previos Tienes que estar X tiempo antes Para el check-in Hay que introducir Todas las maletas en el avión Necesita un chequeo técnico Pero luego el vuelo en sí Es muy corto Pues lo mismo ocurría Con la intervención Necesitaba de bastantes pasos previos Pero la operación en sí Duraba poco Y a eso se refería A la hora de compararnos La intervención con el despegue Un abrazo Soy el hijo de Juan Hola, muy buenas noches Fareros de verano Pues hay unas poquitas cosas De las que yo no me despego Mi familia Mis principios Y la radio La radio me acompaña siempre Y el faro por supuesto 365 días al año Viene conmigo la radio Que si me voy a la playa Llevo la radio Que si me voy a Los Olivos Pues llevo también la radio Que me he ido a ver a mi hijo A República Checa Pues la radio iba conmigo Y así os llevo en mi corazón Muchas gracias Por estos ratitos Tan refrescantes Y feliz verano Saludos cariñosos de Alicandia Despegar me ha hecho pensar Como madre en la alegría Que me da Cuando algún amigo Compañero Me dice que su hijo Hija Ha terminado de estudiar Está haciendo las prácticas Ha empezado a trabajar Está de Erasmus Por Europa Se ha ido a vivir Con su novio Novia Se ha comprado piso Está despegando Ley de vida Que los hijos despeguen Emprendan su vuelo Y encuentren su lugar En el mundo Aunque el momento Del despegue A los padres Nos inquiete Y asuste un poco Desde Soria La chiquita de la olvido Hola Jaredas Cuando viajaba en avión Al despegar Si iba sola con mi marido Sentía inquietud Por nuestros hijos pequeños Que se habían quedado Bien cuidados en casa Dios mío Si este cacharro se cae Que dolor voy a dejar Sobre todo en ellos Ay Esa preocupación No tengo Cuando vamos Toda la familia juntos Veo el océano A mis pies Y pienso Si este cacharro se cae Ala Todos pajaritos al cielo Pensándolo bien Es un pensamiento Egoísta Pero Es así como lo siento En carne La titeritera de Don Oscar Buenas noches Farero Farera Equipo Julia Faro despegar Pues venga Ahora que estamos despegando Este faro de verano Pues Usando el simil de la aviación Despegar Despegar es difícil Pero Oye Que se despega Pero lo difícil Difícil Es satelizar Satelizar con los dos pies en el suelo Y no pegarte una hostia Y vamos Creo que me entendéis Venga Ahora hacete gordo El verde encendido De Málaga Larga vida el faro Despegar Es una necesidad En todo emprendedor Mi bisabuelo Con 22 años Estrenó su primera obra Y el tema que denunció Fue la falta de oportunidades Para los jóvenes Se llamó Casa Editorial Y criticaba a las editoriales Por no dar oportunidades A los jóvenes talentos Para que pudiesen estrenar Para que pudiesen despegar Él siempre estuvo al lado de los jóvenes Y cuando en 1916 Fue presidente Del Ateneo de Madrid Creó un concurso Para jóvenes talentos Y el jurado Estaba formado por Galdós Benavente Vallinclán En 1924 Presidente de la SAE Hizo lo mismo Hay que ayudar A los jóvenes A despegar Como dijo don Carlos Todos necesitamos ayuda Joseba Un currinche Desde Bilbao Pues mira Despegar Me ha venido a la cabeza Que mi marido Después de tres meses Que ha pasado un ictus Ha empezado a despegar Y ha empezado a decir Algunas palabras Me pareció muy poético Y muy acertado Lo que dijo Mara Que el aire acondicionado Le robaba las palabras Pues el ictus Se las robó a mi marido Y de a poco Están empezando a volver Y un libro Que me ha servido mucho Es el de Mame en horno Un cerebro lleno de palabras Que me lo ha prestado mi hija Y me sirve para entender Lo difícil Que es entender Y poder procesar Las palabras Un saludo Kini Del Extrarradio de Madrid Bueno Siento mucha alegría Al escuchar a Kini No solamente Porque su marido Va mejorando Va despegando Poquito a poquito Después de un ictus Sino porque Ese libro Que le está ayudando Lo ha escrito Mame en horno Que es nuestra colaboradora Del verano Va a estar aquí A partir de mañana Va a estar todos los martes Acompañándonos Es lingüista De la Universidad de Zaragoza Es la autora Como dice Kini De un cerebro lleno de palabras Y con ella Pues vamos a ver Cada martes Otra perspectiva Del término Del día Fareros y fareras Maravita Despegar Considero que En este país No ha despegado Nunca Un plan nacional Para la salud Mental De los españoles Tímidamente Se han hecho Cosas En plan privado Que no han servido Para nada Considero que No ha despegado Nunca Un plan Para la salud Mental De los españoles Tan necesaria Hasta pronto Bueno Como os decía Al principio Hoy estamos De estreno Tenía muchas ganas De saludar A Igor Pascual Creo que aquí Te vas a sentir Como pez en el agua Porque tú vienes De tierra de faros Así que Igor Buenas noches Bienvenido Muchísimas gracias Julia Tu invitación Con gran placer Porque es cierto Que además Vengo de un lugar Lleno de faros De hecho Mi madre Es de un puerto del mar De las tres Que además Es un pueblo marinero Muy curioso Porque en vez De estar al refugio Como suele ser lo normal Estar como en un cabo ¿No? Desafiando al mar Por lo que por supuesto El faro Es más que necesario Igual que este programa Es necesario Porque desafía En vez de a las olas Pues yo creo Al aburrimiento Eso vamos a intentar Al menos A ver Tu cometido en este programa Es traernos canciones Grupos Discos relacionados Con la palabra del día Ya decía El otro día Que no prometo Ponértelo siempre fácil Pero creo que Para la primera vez He sido benevolente El verbo despegar Yo creo que es fácil Llevarlo a la música Pues sí Me esperaba algo peor Pensé que me ibas a tender Aquí una increíble trampa No Es una palabra Muy bien escogida Porque Yo creo que Me gustaría proponerte Partiendo esta palabra Una serie de escuchas Que evocaran un despegue Descubrir Pues que tiene que tener Un fragmento musical Para que nos sugiera Que algo despega De hecho Despegamos ¡Suscríbete al canal! A ver Empezar con los Beatles Tu sección Te diré Que es ir un poquito A lo seguro No se ha arriesgado nada Pero es que claro Te reconozco Que va muy bien Con la palabra Porque ese sonido Que se escucha al inicio Es la grabación De un avión real ¿No? Tienes razón He jugado Vamos Con las cartas ganadoras La carta fácil Cuando pones Beatles Ya está todo bien Pero es cierto Y tienes razón Te has fijado Una cosa que está muy bien Que es que Verdad Que ellos utilizan Un jet Evocan una cosa Como de despegue Y no lo hacen Con música Sino directamente Literalmente Como si fuese un sampler Pero ellos van aprendiendo Y yo creo que evocan Ese crescendo En la intro Por ejemplo De Get Back A ver Sí Aquí se ve Un despegue Es verdad Tienes razón Sí Sí Y vamos a ver Más efectos musicales Mira Hay un efecto musical Que a mí ya desde pequeño Me alucinaba Cuando empezaba a tocar Y está conseguido Con la guitarra eléctrica Está como a medio camino Entre el despegue Y el relincho De un caballo Que también es verdad Que el relincho Tiene como esa cosa Que anuncia Que algo va a ponerse en marcha Y supongo que un caballo Arrancando a galope Pues era un poco El despertar El despertar Despegar De la era anterior Al motor Nunca lo hubiese relacionado Con el sonido De un caballo Pero claro Cuando lo has dicho Es verdad Esto es Los ilegales El norte está lleno de frío Y siempre llueve Y siempre llueve domingo Yo creo que A lo largo de la historia del rock Hay grandes maestros En simular despegues Ilegales son unos Y suelen ser gente Realmente muy ligada Con la tecnología Una visión muy particular De la música Y vamos a ver A los alemanes Neu Escrito Pero muchos dicen Neu De esa escuela alemana Con su ritmo Motorik De la que tanto han bebido Grupos como León Benavente Seguimos despegando León Benavente Los oyentes no pueden ver Ahora mismo a Igor Pascual Pero está bailando Cada temazo Como si estuviese Despegando el mismo Casi de la silla Más que bailándolo Estoy volándolo Desde luego Hay algo curioso Julia Que es que Gracias al cine Escuchamos obras musicales Compuestas antes De la era de la aviación Por ejemplo En el XIX A principios del XX Y gracias a las asociaciones Que nos ha propuesto El cine Yo creo que hay música Que nos sugiere despegue Es verdad que a veces Escuchamos con los ojos Y otras veces El oído Influye también En lo que vemos Yo estoy pensando Perfectamente En algunas escenas Clásicas de la historia Del cine Por ejemplo Esa famosa escena De los helicópteros De Apocalipsis Now Donde suena La música de Wagner Claro Es verdad que Influidos por el cine Pero yo aquí Oigo Los helicópteros Si yo también Vamos yo aquí No oigo Valkirias O sea Escucho helicópteros Esta parte inicial Da la impresión De que los helicópteros Están poniendo En marcha Están arrancando Las hélices Y vamos con otro Richard También alemán Y cuya música Ha estado totalmente Condicionada por el cine Es Richard Strauss En vez de Richard Wagner Y su obra Así habló Zaratrusta Le debe mucho al cine En concreto A 2001 Odisea del espacio Estás hablando De esa escena En la que Un mono Está dándole golpes A una calavera Con un hueso Y al final Lanza ese hueso al aire Y el hueso se convierte Como en una estación espacial O en una nave espacial ¿No? Sí Que lo replica también En la película de Barbie Y se replica esa escena Con las Barbies Es verdad Yo lo percibe también Como si fuese el despegue De la civilización Escuchamos Es verdad que yo ya Me estoy poniendo El traje de astronauta Y estoy despegando Directamente una nave espacial Con esta música Sí, sí, sí Con esta banda sonora Vamos O sea Es increíble Esto No sé A mí Mira Subimos ahora Es que este despegue Tenía que ser fuera del espacio Porque es tan enorme ¿No? Te llena tanto Que no te vale la tierra Es increíble Parece que está hecha La música para la escena Y realmente Es Kubrick El que hace la escena Para la música Es como al revés Igor, de todas formas Yo te voy a confesar Que cuando pensé En la palabra despegar Y la relación con la música Lo que me vino a la cabeza En realidad Es cuando los grupos Triunfan Y en la radio O en los medios en general Decimos si es que un grupo Despega O que un grupo Va directo al estrellato Sí, vamos Totalmente Tienes totalmente Toda la razón O sea En el momento despegar De un grupo Es un momento Muy espectacular Primero porque Muy pocos grupos despegan Y luego es un momento Irrepetible Porque luego tú Puedes triunfar Tienes bajadas Tienes recaídas Pero ese momento inicial De la primera vez Que pruebas El éxito O en este caso El cielo O el estrellato Realmente Es irrepetible Y lo vemos por ejemplo Ahora como un grupo De rápido ascenso Como Arde Bogotá Bueno que ya sabes Que en este equipo Somos muy fans Tenemos Una estrecha relación Con Arde Bogotá Es verdad que a veces Cuando el despegue Es tan rápido También genera Muchísima crítica Que le está pasando A ellos De repente Pues todo el mundo Quiere criticarlos Porque nadie se cree Que alguien ascienda Tan rápido ¿No? Sí Sin embargo A sus fans A los que somos fans A los que somos músicos Y sabemos lo difícil Que es gestionar eso También hay un punto Muy emocionante Porque ese despegue Hace como que despegues Es con ellos Pienso por ejemplo En Oasis Que parte de su encanto Es como ese ascenso meteórico Que fue un ascenso simbólico Un despegue simbólico De la clase obrera inglesa Por ejemplo Bueno tienen el single Supersonic Que solo ese título Ya evoca velocidad Y como arranca la canción Que parece que tiene Un despegue también Sí Porque hace una cosa El guitarrista Coge la púa Y la arrastra Contra la cuerda Haciendo esa especie De Que lo vamos a escuchar ahora Y que evoca como Como lanzamiento Esto dice eso Por cierto que se cumplen 30 años este tema Se lanzó en el 94 Madre mía 30 años ya Tiene los mismos que yo Y como bien decías antes Julia Cuando te referías A bandas que despegan También sucede al contrario Que para referirnos A un grupo Que no le va bien Utilizamos un eufemismo Que me encanta Que suele ser este Este grupo No termina de despegar O este grupo No arranca Pero nunca decimos Que le fue mal O que se estrella Bueno es que Yo creo que igual Porque tenemos Un mínimo de empatía No sabe mal decir eso Y luego porque Si algo nos ha enseñado La historia de la música Es que también Nos podemos equivocar En un momento dado Podemos decir Que un grupo Ahora mismo no tiene éxito O no funciona Y de repente Dentro de unos años Es un grupo de culto O sea que Hay que llevar cuidado Mejor decir Bueno no terminan de despegar Que decir este grupo No merece la pena Pero bueno Para ir despidiéndonos ¿Qué tema crees Que está en el top De los despedes? Para mí sin duda Una canción Que tuvo un ascenso rapidísimo Y que Esto es una casualidad Curiosamente Se lanzó el mismo año En el que explotó El transbordador Challenger Precisamente Poco después de despegar Claro Y además La letra habla también De despegue Y bueno Y es un pedazo de hit Que ya El inicio Ya es un Arranque increíble Y es un pedazo de hit ¡Suscríbete al canal! ¿Es una canción que te pones tú en los auriculares para sentir la épica del despegue cuando te montas en un avión o todavía tienes otra en la recámara? Bueno, yo sinceramente es una cosa muy personal. Hay una canción de despegue perfecta que además escribió para la llegada a la Luna, que por cierto, mañana se cumplen 55 años desde que el Apolo 11 despegó hacia allí. Y por cierto, esa canción también cumple 55 años. Y la vamos a poner desde el momento en el que musicalmente se refleja y muy bien la sensación de despegar, ¿no? Como esa especie de curva de... que creo que lo evoca muy bien y es casi como si se lanzara una flecha. Bueno, espérate porque creo que sé por dónde vas. Uno de los mejores temas de la historia de un jovencísimo David Bowie con su primer éxito allá por 1969. Y además, claro, es que es un tema perfecto para este programa en el que dentro de un ratito vamos a hablar del espacio con quien más sabe. Con una persona que se acaba de graduar como astronauta. Así que, Igor, me encanta esta selección que has hecho. Te escuchamos la semana que viene. Pues muchísimas gracias, Julia. Que tengas muy buena semana. Un abrazo. Un abrazo. El Faro Con Julia Molina ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Julia. Especialmente para ti en tu despegue de la tesis de veraniega. Y, bueno, yo es una palabra despegar, despegue que utilizo constantemente en mi vida laboral, puesto que trabajo en aviones, así que os podéis imaginar. Y, mirad, os tengo un estudio muy curioso que se hizo para la gente que tiene miedo a volar. Según Spotify, la canción preferida para los suscriptores de la gente que tiene miedo a volar era Someone Like You, de Adele. Pero parece ser que debe de ser por la música, porque la letra es bastante triste. Sin embargo, para los de Facebook, Instagram, especialmente para el momento del despegue o cuando hay turbulencias, lo que más les gusta es la canción de Resistida de David Bolsoni, Try the Pink y Viva la Vida de Kutley. Así que ya sabéis, lo que hay que hacer es despegarnos, despegarnos de esos miedos, pero en todo tipo de miedos de la vida, no solamente en los de volar. Besos, Perla Peregrina. Despeguemos con fuerza este gran verano. Despeguemos con fuerza este gran verano. Buenas, Farera, Farero, Julio y Equipo Veraniego. Seguro que este Faro Veraniego viene con buenos momentazos, como no puede ser de otra manera. Faro despegar, pues me he acordado que un amigo mío, Zafato, me dijo en su día que para minimizar la sensación de las turbulencias en el despegue y en el resto del vuelo es preferible los asientos delanteros. Besos, la bala letrada. Despegar. En lo del despegue de aviones soy un poco como Paloma, que no me va mucho. Creo que hay que viajar más para hacerme a ello. Y por otro lado, mi despegue como Farera, tanto en la escucha diaria como en el envío de audios, es de la T2. Aunque como no soy muy asidua a veces en el envío de audios, no lo hago con demasiada frecuencia, pues a veces parezco nueva, pero ya tengo cierta antigüedad. Larga vida al Faro, sí. Lo dice Silvia porque en ese programa que hicimos el jueves de cierre de la sexta temporada, yo decía que había venido mucha savia nueva en los últimos tiempos. Mencioné a Joli No Me Digas, a Tardís, a Alma Roquera, a Punky de Burgos y metí a Silvia. Que básicamente decir que era nueva, yo creo que es un halago, porque aquí es como decirte que eres muy joven. Con lo cual, Silvia, te confundí, llegaste en la T2, yo te puse de la T6, pero vamos, es como si te hubiese dicho que se te ve, se te oye jovencísima. Hola, hola. Hay cosas que una vez que consigues explicar ya es imparable. Por ejemplo, en los años 80, que se podía hacer autostop, una vez lo intenté, me salió bien, y ya no paré de hacerlo, por España, Portugal, Francia, Alemania, y estos temas fue viajar. Yo era, y soy muy miedosa, me da muchísimo miedo el avión, pero una vez que me atreví, ya no he parado. Y los despegues de los aviones, cuando asumes el susto, es una de las mejores sensaciones, y muy placenteras, besos de Copán Honduras, Carmen Paris. Querida Farería, nuestra Mara despega y nuestra Julia se quedan tierra. En el Faro Avión dije que me parecía magia pura cuando se elevaba, lo que viene a ser despegar. Pero hay un despegue si cabe más necesario cuando viajamos, es el despegue de tus afectos territoriales. Es muy lamentable en los viajes escuchar, uy, pues esto en mi mmm está mejor, o en mi mmm es lo mismo. Pero cómo va a ser lo mismo en igual, si ni siquiera es igual tu piso al de tu vecina, que cada uno tiene un olor y un decorao. Relájate, despégate y disfruta. ¿A que sí, paloma brava? ¿A que tengo razón? Un beso de Carmencita, también para la selección y al caraz menudo día ayer que despegue. ¡Oe, oe, 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 oe! Buenas noches. Desde Nuevo México despegan los prototipos de la Starship, el último cohete de SpaceX y el más potente de la historia. Cada uno de estos despegues son históricos, pues acercan a la especie humana a ser interplanetaria. Hasta ahora, esta presencia de humanos está en la Estación Espacial Internacional a 408.000 metros de altura, desde donde el astronauta canadiense Chris Huffield versionó y grabó la conocida canción de David Bowie, Space Oddity. Un abrazo de Chris Rockabilly. Muy buenas noches. Laica fue la primera astronauta que despegó de la Tierra y que pagó ese honor con su vida. ¡Qué atrocidad! Saludos, César Mora. Saludos, Julia, equipo y fareros. Buen verano para todos. ¿Despegar? Pues tiene que molar ir dentro de un cohete. Recuerdo cuando en el Faro Caña entrevistaste a este señor que había visto de despegar cohetes. Así que desde dentro tiene que molar mucho más. Buenas noches, Tomías. Bueno, si le gustó aquella entrevista, yo creo que a Tomé Yoso, la próxima le va a encantar. Desde que empezó la exploración espacial, unas 500 personas han salido fuera de la Tierra y solo dos eran españolas. Pedro Duque y Miguel López Alegría, que aunque tienen la nacionalidad estadounidense, nació en Madrid y tiene un vínculo muy estrecho con nuestro país. En los próximos años veremos despegar a otro español, a Pablo Álvarez, que después de ser seleccionado por la Agencia Espacial Europea entre más de 22.000 candidatos, este año se ha graduado como astronauta. Ahora mismo está trabajando en Houston con 7 horas de diferencia horaria. Pablo, buenas noches, buenas tardes para ti. Hola, buenas noches. Hoy dedicamos el programa a la palabra despegar y claro, tú llevas un año entero formándote para eso, para despegar en una nave espacial y salir de la Tierra, que se dice pronto. ¿Cómo se forma un astronauta en solo un año? Pues, a ver, la formación es súper completa. Hemos estado trabajando en muchos temas distintos, entrenamientos de supervivencia, entrenamientos específicos de sistemas de la Estación Espacial Internacional y hemos aprendido ruso, por ejemplo. Bueno, es súper variado y todos los días son distintos. Hay muchísimos temas que tienes que dominar como astronauta. ¿Habéis aprendido ruso en solo un año y por qué ruso? En dos meses, en realidad, porque la mitad de la Estación Espacial Internacional es rusa. Entonces, cuando vuelas allí en una misión de larga duración, como la que tendré yo, en la que estaré seis meses en la Estación Espacial, tienes que ser capaz de responder a una emergencia, de entender qué pone en un botón o de comunicarte también con algún operador de tierra ruso que no hable tan bien inglés. ¿Con qué palabra te has quedado del ruso? Bueno, supongo que... A ver, es difícil, ¿no? No tengo ninguna palabra favorita, pero creo que la que más escuchamos es avaria, que significa accidente, por la cantidad de simulaciones y emergencias que tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, eres ingeniero aeronáutico, que es una profesión seguramente muy útil en el espacio, pero, claro, has tenido que aprender de otras materias como biología o medicina, por si pasa algo. Sí, 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 sí. Por ejemplo, también allí lo que hacemos en la Estación Espacial, para aquellos que no están tan familiarizados, al final es un laboratorio y lo que estamos haciendo todo el día son experimentos. Entonces, como parte de nuestra formación también tenemos cursos de biología o materiales o de cualquier otro tipo de experimentos que se pueden hacer ahí y para responder a esas emergencias también cursos de primeros auxilios y de medicina, pues también para conocer un poco los efectos que los vuelos espaciales tienen en nuestro cuerpo. Esa microgravedad, cuando sometes a tu cuerpo a microgravedad durante tanto tiempo hay bastantes efectos secundarios a nivel cardiovascular, a nivel de los ojos, por ejemplo. Los ojos se deforman y se puede llegar a deteriorar tu vista. A nivel circulatorio se pierde un montón de masa ósea, masa muscular. Siempre se dice que os volvéis más altos, ¿no? Sí, crecemos alrededor de 7-8 centímetros de media debido a esa falta de gravedad y algunos, incluso más, algunos compañeros han crecido por encima de los 10 centímetros. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta formación que recibís es la parte práctica. Por ejemplo, seguro que es sobre lo que más te preguntan, la centrifugadora, que es precisamente la máquina que simula el despegue del cohete. ¿Qué se siente ahí dentro? ¿Es como estar dentro de una lavadora? Es como estar dentro de un cohete, es lo que se siente, de verdad. Al final la aceleración que tú sientes es exactamente igual que si estuvieras dentro de un cohete, es decir, lineal. No sientes que estés dando vueltas. Hasta que empieza a frenar, que es lo curioso. Cuando empieza a frenar, el sistema vestibular que se encarga del equilibrio se vuelve completamente loco y tu sensación es de estar dando volteretas, como si se hubiera salido del eje y algo estuviera yendo realmente mal. Para todos aquellos que no vamos a tener nunca esa experiencia, ¿qué es lo más parecido en la vida normal que se puede parecer a esa aceleración? ¿Montarse en una montaña rusa? Sí, montarse en una montaña rusa. La sensación es parecida, pero tienes que multiplicarla por 10. La sensación de potencia que tienes en la centrifugadora y de aceleración es muchísimo mayor que en cualquier montaña rusa en la que me haya montado hasta ahora. ¿Cuando sales vas mareado? ¿Has perdido el equilibrio? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Estás mareado durante por lo menos 15-20 minutos y en observación para comprobar que todo va bien. Y luego, bueno, ese día nos recomendaron no conducir después de habernos subido y, bueno, teníamos que tener bastante cuidado. O sea, que sí que es una experiencia durilla, pero, bueno, saltaría dentro de la centrifugadora mañana mismo si me lo vuelven a proponer. ¡Jolín! ¿Es lo más duro que has tenido en esta formación o ha habido cosas peores? Pues ha habido cosas peores. Yo creo que el entrenamiento de supervivencia en invierno, por ejemplo, lo disfruté muchísimo, pero hubo un día que tuvimos que meternos en un lago a la temperatura afuera era de menos 10 grados y salir a hacer una simulación de, bueno, un caso de hipotermia mientras todos estábamos mojados intentando, bueno, pues cambiarnos la ropa como podíamos y en general nos crean bastantes situaciones de estas de emergencia para trabajar el liderazgo, más que porque nos pueda pasar a que podría, ¿no? A la vuelta de una misión puedes aterrizar en algún sitio que no esperabas y que tengas que sobrevivir unos días, ¿no? Y puedes tener una situación parecida. Pero sobre todo por esas situaciones de emergencia, de trabajar el liderazgo, trabajo en equipo, coordinación de todos los compañeros que estamos formándonos para ir al espacio y esa es la parte más valiosa de esas formaciones. Y la más dura, pues eso, salir del agua. Fue terrible. Me lo puedo imaginar. Creo que además habéis estado en los Pirineos haciendo una parte de esta formación y que habéis dormido algún día solos a la intemperie. O sea, es como una especie de campamento de supervivencia. Sí, sí, sí. Un día dormimos también a la intemperie, lo mismo a menos 15 grados y la verdad que fue una experiencia única. Nos separaron por lo menos 100 metros unos de otros para que tuviéramos esa sensación de estar solos también, ¿no? En un entorno así. Cambia mucho la perspectiva, ¿no? De estar en grupo, en manada, a estar así solo. Una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, solo fue una semana de entrenamiento de supervivencia. Luego tuvimos otra de entrenamiento de supervivencia en agua porque también la cápsula en la que volaremos seguramente aterrice en el agua y tiene que venir un barco a recogernos. Puede ser que algo vaya mal y que tengas que apañártelas unos días. En toda esta etapa de formación, ¿en algún momento te has arrepentido de estar ahí? ¿O al revés? ¿Te ha dado más ganas de viajar de verdad al espacio? No, no me he arrepentido ningún día. La formación es apasionante y todos los días hay algo nuevo que aprender. Ahora, por ejemplo, vengo de una clase en la que estamos aprendiendo sistemas del traje espacial para los paseos espaciales. El mítico traje que todos tenemos en mente. De que, por cierto, solo quedan 11 en el mundo, incluidos los que están en el espacio. ¿Dónde? Y bueno, en tres semanas me lo voy a probar por primera vez. Que tengo muchas ganas. O sea, que son heredados los trajes. Son heredados. Tienen 40 años. Se fabricaron solo 18. Y se perdieron 4 en los accidentes del Sattel en Colombia y en el Challenger. Y son los mismos trajes que seguimos usando desde los años 80. Solo quedan 11 y pesan unos 150 kilos cada uno. Son como una nave independiente. Una nave espacial con forma humana. ¿Sabes de quién llevas tú el traje? Pues de todos. Depende de la talla que te den. Hay algunos que son ML y XL. Y dependiendo el que te toque, coincidiré con cientos de astronautas que se han puesto antes. Ha habido unos 200 astronautas que han hecho algún paseo espacial en la historia. Algo más. Y bueno, seguro que lo comparto con muchos. Los guantes sí que se hacen un poco más a medida, como curiosidad. Pero como ya ha habido tantos astronautas antes también, ahora sí que suele ser heredarlos de alguien, con nombre y apellidos. Y eso lo voy a saber el viernes. Tengo muchas ganas de saber qué astronauta me toca. Es que claro, estaba pensando que a esos 150 kilos de traje le tienes que sumar lo que pesa llevar el legado de alguien también. Sí, sí, sí. Además que muchos de ellos son ídolos para mí, que he estado siguiendo siempre todas estas misiones, todo el ensamblaje de la estación espacial, las misiones del sátel cuando era más pequeño y estar aquí es un sueño. Y ahora me cruzo con muchos de mis ídolos cuando salgo de la oficina y todavía no me lo acabo de creer. Después de haberte graduado, imagino que habrás recibido muchas felicitaciones de todo tipo de personalidades. ¿Hay alguna que te ha hecho especial ilusión? No sé, por ejemplo, Pedro Duque, ¿te ha escrito después de graduarte? Sí, sí, Pedro me ha escrito. De hecho, estamos en contacto desde el anuncio. Ha habido mucha gente que me ha felicitado, pero al final las felicitaciones que más ilusión hace son de la gente más cercana. Yo los amigos que has tenido siempre. Pero bueno, Pedro está muy pendiente de mi formación y de que todo vaya bien y siempre le tengo ahí para consultarle cualquier cosa o pedirle consejo. Claro. ¿En la formación os ponen notas? ¿Es posible que te hayan seleccionado entre esas miles de personas y luego uno suspenda? Nos ponen notas, sí. Sobre todo en las tareas más operativas, como puede ser operar un brazo robótico o las actividades extravehiculares, estos paseos espaciales, en todos los entrenamientos te ponen nota o cómo respondes a situaciones de emergencia y tienes que alcanzar un mínimo para poder volar o para poder realizar esas actividades en el espacio. Así que sí, la formación tiene exámenes y a veces hay nervios. Es un poco como volver a la universidad a veces en ese sentido. Y también requiere muchísimas horas de esfuerzo en casa y de prepararlo. Y bueno, es bastante duro. Luego os van seleccionando para determinadas misiones. Entonces, no sé si todos, por ejemplo, aprendéis a pilotar una nave o en cada nave hay solamente un piloto. Sí, en general siempre hay un comandante y un piloto y el que pilota es el comandante. El piloto está ahí de suplente del comandante. Pero hoy en día las naves, sobre todo la Dragon o Starliner, que serían las dos naves americanas, son bastante automáticas. No es como antaño, que sí que necesitabas a alguien pilotándola de verdad. Hoy en día las naves son mucho más autónomas. Pero sí, tendrías que entrenar para esa posición y estar preparado para coger los mandos si fuera necesario. Luego podrías ser comandante piloto o si no, pues simplemente hay otras dos personas que están también en la nave como ingenieros de vuelo. Y luego las misiones en la Estación Espacial Internacional ahora son muy largas. La misión que tengo previsto hacer son seis meses y allí tenemos que hacer de todo. Aquí al final somos un equipo muy reducido. Tienes que ser el científico que hace el experimento, tienes que hacer la limpieza los sábados, tienes que ser el fontanero que repara el váter si se estropea, tienes que ser el cocinero, tienes que dedicar muchísimo tiempo a ordenar todo, ¿no? Las cosas en su sitio, porque luego es una herramienta que recojas de la caja de herramientas, como no vuelva a su sitio y la próxima persona no la va a encontrar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces también hay mucho más de lo que parece de ordenar, de tener todo controlado, de limpieza, de arreglar, bueno, de mantenimiento, ¿no? La Estación Espacial ya tiene más de 25 años y de hecho en 2030 se tiene previsto que se retire y empieza a tener achaques. Entonces cada vez hay que mantener todo en orden y asegurarse que todo está funcionando bien. Bueno, ya has dicho que en la teoría os mandan seis meses allí, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar porque ya tenemos el ejemplo de un pobre astronauta que ha tenido que estar más tiempo porque no pudo volver. Sí, Fran Rubio y los dos compañeros rusos que volaron con él al final estuvieron, pues fueron para una misión de seis meses y por complicaciones que surgieron tuvieron que quedarse un poco más de tiempo. Al final los vuelos espaciales, aunque de alguna forma estamos muy acostumbrados a ver astronautas por las películas o simplemente porque, no sé, hemos visto ya muchas noticias, ¿no? Desde hace muchos años del shuttle, de la estación espacial y parecen rutinarios, pero están muy lejos de ser rutinarios y tenemos que estar preparados para que las cosas no salgan exactamente como te esperas. Claro, son completamente excepcionales, sí. Sí, y puede ser que subas pensando que vas a estar allí seis meses y que a las tres semanas te tengas que volver por una emergencia médica, porque ha fallado algo en la estación o porque ha habido, no sé, se me puede ocurrir una despresurización de la estación o una filtración de algún tipo de tóxico en la atmósfera o al final estás en el espacio orbitando la Tierra 28.000 kilómetros por hora, lo que significa que cada hora y media das una vuelta a la Tierra y te separan del vacío más absoluto del espacio tres milímetros de aluminio. Las cosas pueden ir mal y pueden pasar muchas cosas que hagan que tengas que volver a la Tierra. O también puede pasar que no puedas volver y que tengas que quedarte más tiempo allí arriba. ¿Te asusta? Parte de la preparación es, bueno, no me asusta, pero tengo que reconocer que un poco de respeto, de miedo, sí que te da, ¿no? Al final te estás subiendo a un cohete de 70 metros de altura, que el 90% de lo que se ve en el cohete es combustible, o sea que realmente es una bomba que va a explotar de forma controlada, te va a lanzar fuera del planeta y me voy a pasar seis meses dando vueltas a la Tierra cada hora y media a 28.000 kilómetros por hora y, como te he dicho antes, con tres milímetros que te separan del vacío más absoluto del espacio. Luego tengo que volver, o sea que hay que meterse en la cápsula, volver a tirarte en dirección a la Tierra y frenar desde esos 28.000 kilómetros por hora a cero, caer en el medio del océano. Mientras estás cayendo ves como el plasma que se genera por el rozamiento con el aire, es como si la nave estuviera ardiendo y lo ves por la ventana, ¿no? Esa especie de fuego de plasma por la ventana y una vez que aterrices te va a recoger un barco en el medio del océano y, bueno, esperemos que todo salga bien, pero un poco de respeto hay que tenerle porque si no, no sería humano. Bueno, es que lo estás contando y se me están poniendo los pelos de punta solamente de imaginar cómo va a ser verte hacer todo eso porque, evidentemente, España estará completamente expectante. Dos de tus compañeros graduados ya tienen asignada una misión para 2026 a la Estación Espacial Internacional que creo que es lo primero que hacéis todos, pero ¿qué misión te gustaría que te tocase a ti en el futuro? Sí, a ver, de momento estamos muy, muy enfocados en ese entrenamiento para la misión a la Estación Espacial Internacional y espero volar antes de 2030. La idea que tenemos y el plan actual. Pero bueno, me he graduado como astronauta este año, se me pueden asignar misiones y espero ser astronauta durante muchos años mientras el cuerpo aguante. Entonces, el siguiente gran paso que se está dando dentro de la exploración espacial son las misiones Artemis en las que vamos a volver a la Luna. Va a haber una estación espacial orbitando la Luna, Gateway, que yo creo que es realmente la primera estación espacial de verdad que vamos a tener porque va a orbitar otro cuerpo celeste. Hasta ahora todas las estaciones espaciales que hemos tenido están cerquita. Están orbitando la Tierra. O sea que de alguna forma hemos abierto la puerta de nuestro mundo para llegar al Felpudo. Estamos realmente pasando el marco de la puerta. Y luego va a haber misiones para aterrizar otra vez en la Luna y volver a poner los pies en la Luna. Eso, claro, sería un sueño. El sueño, te diría, de cualquier astronauta, pero casi de cualquier persona. Todos hemos soñado alguna vez con eso y estaría encantado de tener esa oportunidad. Pero de momento muy centrado en las misiones a la estación espacial y espero que hoy en la próxima década quizás tener alguna oportunidad. Yo seguiré preparándome para ello. Y quién sabe si esto avanza y sigue avanzando rápido, si vas a estar tantos años como esperamos que estés ahí como astronauta. Si acabas pisando Marte, a saber. Bueno, eso todavía me parece muy, muy complejo. Para que te hagas una idea, si en una misión a la Estación Espacial Internacional puedes volver en unas horas a la Tierra, a la Luna, si algo fuera mal, pues más o menos en dos, tres días puedes volver. Pero una misión a Marte son por lo menos 950 días de vuelo y sin posibilidad de dar la vuelta. Una vez que estás en dirección a Marte, tienes que esperar a llegar a Marte para poder usar su campo gravitacional para volver, si quisieras volver, ¿no? Para dar la vuelta. Entonces, realmente serían años para volver. Y todavía nadie ha estado en el espacio tanto tiempo como para saber que el cuerpo humano puede sobrevivir a un viaje tan largo. Tenemos mucho que aprender sobre cómo reacciona el cuerpo humano a la microgravedad, a la radiación, al aislamiento. También un poco a la comunicación. Al final, en las misiones que hemos hecho hasta ahora, la comunicación es casi en tiempo real. A la Luna tienes un retraso de 0,5 segundos cuando hablas. En una misión a Marte, cuando estás en Marte, el retraso de las comunicaciones sería de entre 3 y 21 minutos dependiendo de la posición relativa de Marte y la Tierra. Eso significa que en el peor momento mandarías un mensaje a la Tierra y te contestarían 20 minutos en llegar a la Tierra y otros 20 minutos en que te llegue la contestación. 40 minutos para que te lleguen realmente instrucciones. Entonces, necesitarías tripulaciones también mucho más autónomas y mucho más preparadas para cualquier emergencia que pueda sobrevivir o cualquier problema poder reaccionar de forma segura. Entonces, es una misión cientos de veces más complicada que ir a la Luna o que ir a la Estación Espacial Internacional. Bueno, es que me quedo con ese dato de 950 días de viaje. A nosotros, que se nos hace largo viajar por Europa en avión, que nos plantamos en dos horas en cualquier país, 950 días. Se me hace un infierno ese viaje a Marte. Sí, yo creo que la próxima generación de astronautas yo creo que sí que tendrán la oportunidad de ir y yo espero ver, espero estar vivo para ver el primer humano que pise Marte. Pues nada, Pablo. Nosotros lo que queremos y estamos deseando ver es como te montas por primera vez tú en una nave espacial. Así que mucha suerte con esa formación y un abrazo hasta Houston. Muchísimas gracias. El camino de estrellas Tú solo mueve los brazos Que yo te curo allá afuera Ya no se sienten tus pasos Y se nos doblan las piernas Ya que has subido bien alto No teme Caigas de vuelta Alucinante todo lo que nos ha contado Pablo Álvarez y como le decía es que solamente de imaginar ese día en el que va a viajar al espacio cómo lo vamos a vivir aquí en España va a ser creo mucho más grande que las celebraciones por la Eurocopa porque va a ser algo histórico solamente dos españoles lo han hecho antes Miguel López Alegría y por supuesto Pedro Duque Así que solamente de imaginar ese día desde luego se me ponen los pelos de punta Una hazaña no desde luego tan épica en este programa es resolver el sur en la vida A veces es casi tan complicado como viajar al espacio Este que tenemos entre manos lo llevamos arrastrando ya unas cuantas semanas 900-100-800 ese es el teléfono al que tenéis que llamar en un ratito vamos a estar cogiendo llamadas para ver si lo conseguimos resolver de una vez porque esto de arrastrar en la nueva temporada de verano suena la vida de la temporada anterior se nos queda viejo así que hay que intentar resolverlo cuanto antes 900-100-800 Ángel Villascusa ¿Qué tal? Buenas noches Muy bien Muy contento de estar aquí contigo en esta temporada de verano aunque sea unas semanas hasta que yo me vaya de vacaciones que yo sí que las tengo Fíjate que te estaba viendo aquí te estaba viendo temblar un poco y digo igual es porque piensa que le voy a poner el suelo a la vida No, no de hecho creo que me lo puso Mara ya este sonido porque no lo supe acertar Pero te quería poner otra cosa Como tú eres de Yecla ya sabes que tienes un farero de tu tierra Greg quiero que lo escuches Estimada Julia y equipo a despegar la temporada veraniega Aquí en la zona de Yecla se dice que uno es un despegado cuando pasa de la familia o de la pandilla de amigos En concreto en la mía hubo un tipo que se nos pegó hace un montón de años supongo que venía de despegarse de otra cuadrilla y actualmente es un despegado supongo que la vida lo acabará incolando Greg que ahí lo dejo y seguiremos fareando O sea que vosotros usáis lo de despegado Sí de hecho hoy mismo a unos amigos les he puesto que sentía estar tan despegado en los últimos días porque he estado a otras cosas con este horario y tal O sea que tú eres un despegado A veces soy un poco despegado Y me ha causado casi más curiosidad En Yecla usáis la palabra cuadrilla que es una cosa muy del norte ¿no? De los vascos Se utiliza cuadrilla sí Se utiliza sobre todo yo creo que peña también como grupo de gente pero bueno cuadrilla se puede utilizar pero bueno sí En Yecla también los grupos de amigos son bastante cerrados y eso es bastante del norte de hecho yo siempre digo que tengo carácter del norte del norte de Murcia Bueno después de este capítulo de curiosidades sobre Yecla que yo creo que ya estamos a puntito de hacerlo sección oficial Casi casi Ahora sí abrimos el faro actualidad Porque la gente ya está abandonando el centro de Madrid tras la celebración de la Eurocopa esta noche en Cibeles Casi podemos decir por fin está abandonando ya la celebración que dura dos días Sí, sí, sí porque bueno había esta noche muchísima gente más de medio millón según la delegación del gobierno se han cortado varias calles como esta en la que estamos aquí en la Gran Vía los estudios centrales de la SER han sido momentos de muchísima celebración de muchísimo júbilo en el que los ganadores han celebrado la cuarta Eurocopa en la historia de la selección española España ya es por tanto el país que más trofeos europeos ha logrado ha habido muchos momentos emotivos y divertidos como este del capitán Álvaro Morata para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta selección puede ser que a veces la meta a veces no pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto Me alegra que se lo tome con humor Morata porque desde luego ha sufrido mucho en esta Eurocopa así que me alegro de que por lo menos lo estoy tomando con humor porque le han dado por todas partes y también a veces un poco inmerecido el pobre Morata a veces sobre todo las redes sociales bueno ya sabemos como son también ha habido otro momento te decía como este de Cucurella que da la medida de lo bien que se lo estaban pasando los 26 convocados Cucu Cucurella se come una paella Cucu Cucurella se bebe una estrella Madre mía Que no sé si lo sabes pero bueno esta es una traducción de una canción que le cantan allí porque bueno él es jugador del Chelsea que le cantan una versión en inglés que es la original que luego se ha hecho famosa aquí en España porque algún tiktoker la ha traducido pero bueno ya es habitual allí en los estadios ingleses bueno pues esta noche también ha habido muchísima música como las actuaciones de Aitana Almacor o Isabel Ayun que es la cantante de Potra Salvaje esta canción que se ha convertido en el himno del vestuario probablemente la canción de este verano o al menos tiene pinta que vaya a ser así mira te digo una cosa Paloma me está haciendo gestos no lo digas no lo digas que lo vas a agafar en principio si nada falla este próximo jueves vamos a tener vamos a tener a Isabel Ayun en el faro cantando la pedimos antes de este bombazo le pedimos que viniese aquí entonces en principio si de repente esta ola de fama no se la lleva por delante el jueves estará en el faro bueno pues si va a ser tiene pinta la canción del verano si si ya lo está siendo la canción del verano bueno te decía eso que desde los festejos del mundial de 2010 cuando salió a la calle alrededor de un millón de personas la selección no lograba este baño de masas el autobús por cierto del combinado que les ha llevado por todo el centro de Madrid llevaba un mensaje que se puede interpretar como un mensaje al mundo it's only the beginning es solo el principio solo están despegando más allá de lo que hemos vivido aquí en España en Estados Unidos la convención republicana que es el principal congreso del partido ha designado ya a Donald Trump como su candidato a las presidenciales de noviembre 48 horas después del intento de asesinato de Trump en Pensilvania los republicanos han dado su respaldo oficialmente al expresidente en esta convención que se celebra estos días en Milwaukee lo que en principio iba a ser un trámite porque ya había ganado las primarias se ha convertido casi en un evento clave tras haber sobrevivido a ese magnicidio Trump ya ha elegido a su número 2 es decir a quien va a ser su candidato a vicepresidente J.D. Vance es such a man es J.D. Vance lo escuchamos senador por Ohio y un seguidor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump aunque hace años llegó a decir de él que era un terrible candidato incluso le llamó un Hitler americano Vance sin embargo se ha reconvertido ahora es un acérrimo defensor del presidente Trump es además negacionista del cambio climático y defensor de que las elecciones del año 2020 las que Trump perdió frente a Joe Biden estaban amañadas es abogado y de origen de clase trabajadora que tiene también un potente discurso anti-establishment anti-la casta Vance plasmó además en su juventud su juventud en la novela Hillbilly que fue llevada al cine después por Ron Howard en Netflix en 2020 y es una película que estaba protagonizada por Glenn Close y Amy Adams la convención va a seguir alrededor de esta semana y no se espera que Donald Trump dé un discurso público hasta el próximo jueves pues nada tendremos que vernos esta película en Netflix para saber cómo es este posible vicepresidente de Estados Unidos y esta noche vamos a estar pendientes de una entrevista a Joe Biden en la NBC en la que Biden se defiende de las críticas sobre su retórica de las últimas semanas que ha sido puesta sobre todo en puesta ante la de juicio desde el intento de asesinato del expresidente Donald Trump dice esto Biden cuando Biden dijo que era hora de poner a Trump en la diana ahora Joe Biden ha dicho en una entrevista con la NBC que fue un error utilizar esa palabra y en nuestro país hoy hemos conocido a una nueva víctima de la violencia de género sí una víctima en Alicante ya son 5 mujeres muertas en lo que va de viernes a domingo y en lo que llevamos de verano son 18 además 18 muertes por violencia de género o violencia vicaria 16 mujeres y 2 niños en lo que se considera ya el inicio de verano más negro en nuestro país para la lucha contra esta lacra bueno Ángel en una hora escuchamos más noticias muchísimas gracias adiós hasta luego en la cadena ser volando 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 junto a ti y volar 100 metros bajo el cielo las nubes se me van colgados sin mirar para atrás somos tren de hielo y fuego de llegar sin avisar cantándole a todo lo que vendrá y sentir que no me falla la voz de verano en verano tú y yo y volar y sentir que ya no queda veneno y vivir porque ya no me hace falta valor y volar y volver a ser yo mismo de nuevo y vivir volando volando junto a ti y es normal en los nuevos estos son las revoluciones de la lavadora que despega ¿hacia dónde despega? hacia ese lugar en que nos posicionamos para estar a gustisimísimo estar a la expectativa de una nueva aventura porque sí cuando despegamos en un avión es para una nueva aventura cuando despegamos en un negocio es para otra nueva aventura cuando despegamos siempre hay como una especie de impulso que es para superar miedos y estamos siempre a esas expectativas de nuevas cosas esa ventana esa puerta abierta hacia la curiosidad cojamos impulso despeguemos arribita que paséis buen día buena noche a dormir a dormir a dormir lo que no saben vivir a dormir hola buenas noches fareros pues este año he cogido unos cuantos vuelos y siempre a la hora de despegar le mando la ubicación a mi padre desde una aplicación de móvil que hay en el que hace un seguimiento del avión por donde va kilómetros velocidad etcétera etcétera entonces él está súper entretenido mientras yo despego se lo mando y me va siguiendo todo el viaje y me hace gracia porque cada vez que enchufo el móvil cuando aterrizamos leo un montón de whatsapps en el cual me pone igual oye ese avión se ha desviado había algo ha hecho como un semicírculo ha bordeado no sé qué y así la verdad es que es muy gracioso cuando conecto el teléfono un saludo soy Panky de Burgos qué vida Julia equipo qué vida jareros pues mira ahora mismo he sido una rubia por todo lo gruño con dos maletas que acabo de comprar porque en 15 días despegamos al viaje más largo que voy a hacer en mi vida tengo un hormigueito por el estómago ya que no veas y luego digo y cómo voy a escuchar allí el faro si voy a ir 10 horas por delante no ya veré el podcast igual algún día os puedo mandar un audio porque si no os puedo mandar audios a mi bola eso sí me llevo un montón de faros descargados para el avión y bueno ya veré allí a ver cómo lo hago pero igual a las 11 de la noche de allí que aquí son las 9 de la mañana os mando el audio un beso desde Nándalo así me gusta que os vayáis con los deberes hechos con los faros descargados ya os he dicho que no hay excusas tenemos al otro lado del teléfono Ariel Ariel ¿qué tal? buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿cómo está el equipo de verano? pues hombre hoy estoy muy bien porque nos dejaste aquí como recadito a los del si amanece unas buenas cajas de alfajores yo ya sé que una llevaba un cartel que decía precaución mantener fuera del alcance de Julia Molina pero has tenido una mala suerte y es que los he encontrado yo en el armario qué barbaridad cómo ponen los fabricantes ese tipo de leyendas ya 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 así que me he puesto morada alfajores argentinos porque vino de argentinas así que cosas argentinas no le des importancia nada buenísimos Ariel muchísimas gracias por ese regalazo que nos dejaste bueno 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 en fin suena la vida vamos a ponerlo ponlo un poquito y me dices tu opción creo Ariel que tú ya has participado con este suena la vida lo inauguramos con Jota y con Miguel es verdad es verdad es verdad venga pues a ver cuál es tu segunda opción para este suena la vida sí es que realmente el sonido es como casi todo polivalente porque suena todo lo que dicen los compañeros me suena ¿no? pues claro suele pasar sí yo tengo dos opciones la primera me suena como si hubieran arrastrado o empujado algún tipo de de mueble o cosas la segunda podría ser que estuviesen volcando frutos secos como nueces o de cáscara digamos que cayera uy pero tienes que elegir una opción sí tengo que elegir una opción pues a ver dime me voy a quedar con con la de los frutos secos vale vale pues a ver pregúntase tú a Dani Dani son nueces o ya nueces frutos secos de cáscara que estuviesen volcando los nada Ariel ya sabes a la tercera va la vencida así que a ver si hay más suerte seguiremos sumando descartes eso es eso es muchísimas gracias Ariel bueno me alegro que estén todo bien y les deseo toda la suerte del mundo ahí estaremos del otro lado del tránsito y gracias por endulzarnos las noches un abrazo a ustedes chao paloma que tal buenas noches buenas noches a ver tú que te has encontrado en la gran vía con este verbo con despegar pues bueno he tocado temas que me interesan a mí un poquito como siempre pero hombre gracias también con el programa no pues a ver qué sueños quieren ver despegar en nuestras gran vieras de hoy y cómo se llevan con los aviones vale y qué quieres que te diga no hay manera de encontrar a alguien que le dé miedo a volar no hay manera pues yo creo que la última vez que monté fue cuando era súper pequeña por lo que me han contado es que subí y era súper pequeña estaba en una ciguita y no paraba de llorar ay pobre ¿por qué no has vuelto a volar? ¿por qué no has podido? ¿por qué te ha... no porque yo realmente cuando viajo viajo en coche o en tren pero la verdad en avión no he viajado tanto yo nunca he viajado en avión o sea yo de España no he salido ¿qué destinos os gustaría ir con los amigos? pues fíjate que yo lo tengo ya planeadísimo de que con mi pareja cuando seamos más adultos vamos a ir a Los Ángeles a hacer la ruta 66 entera y a Texas y a toda esa zona que nos mola mucho el sur de Estados Unidos pues yo creo a ver a mí me gustaría ir o a Hollywood o a Las Vegas porque me recuerda mucho así al camino de la fama a Las Vegas me ha recordado mucho también a Elvis Presley no sé por qué pero también y pues nada pues eso me da muchas vibras muy bonito y me encanta ¿qué opináis de la gente que deja de viajar en avión porque le da miedo? en verdad qué pena que alguien deje de viajar por miedo o sea yo sobre todo buscaría alguna alternativa que a lo mejor te relaje en el avión ¿sabes? tipo alguna peli exacta que te tranquilice llamar con alguien o lo que sea muy bien ¿qué sueño os gustaría ver despegar? un sueño que tengáis que digáis ojalá despegue pronto o temprano pero que despegue? tener una Harley Davidson ¿te ha sacado el carnet de la moto? que va aún no ¿pero te gustaría? sí, montón ¿qué te dicen tus padres? que sí que haga lo que me dé la gana la verdad tirando sí, sí, sí ¿y en plano profesional qué es lo que te gustaría ver despegar? pues plano profesional voy a estudiar teatro y arte dramático y todo ese rollo así que me gustaría dedicarme a algo relacionado con el cine no como tal actual que ojalá hacerme actriz famosa pero en ese entorno ¿sabes? lo que sí que es es que me gustaría no se sabe porque eso es de tener suerte me gustaría tener un grupo sobre todo de glam o de glam o de heavy o de thrash metal la verdad me gustaría más o pues dar conciertos y cosas así que eso es tener suerte también tienes que tener talento pero pues nada también es pues esfuerzo y pues intentar llegar a la meta sea como sea oye oye pues no tenemos sueños pequeños no no y lo tienen muy claro y los estilos sí sí van a por todas son muy jovencitas pero pero lo tienen claro da gusto encontrarse con personas así en la gran vía desde luego ¿qué más te has encontrado? a ver ¿qué más? pues les he preguntado también cómo les gusta que sean los despegues de sus redacciones es decir ya sea sentimental o de amistad pero que les gusta encontrarse al principio y al hilo de esto de que uno de sus sueños es despegar en el mundo de la música les he preguntado su opinión acerca de programas como Operación Triunfo o Factor X que son despegues muy rápidos de mucha gente y si ven ahí alguna laguna que no que no les convence es tan bien como entretenimiento a lo mejor hacia la gente pero realmente primero a ver es un tipo de música muy comercial en el sentido de que tienes que cantar lo que ellos te digan etcétera y luego también es algo muy triste que realmente la gente hoy en día lo que busca es una fama que dure 15 minutos y luego quieras o no la gente ya no se va a acordar de ti yo creo que a lo mejor te puede servir como tal como para tener a lo mejor una experiencia pero realmente luego como tal de decir quiero ser como yo que sé Justin Bieber no te va a dar ni de broma te va a dar tienes que currarte muchísimo y aunque te lo curres quieras o no es suerte sí o no tú realmente hay un montonazo de grupos que son muy famosos también el tema de que si son comerciales o no pero quitando eso realmente son un montonazo de años de esfuerzo de ir tocando en bares en bolos tal a llegar a dar conciertos con más de 60.000 personas las relaciones ya sean sentimentales o de amistades como vivís el despegue de estas relaciones cuando conocéis a alguien tanto en el plano sentimental como en la amistad pues yo sobre todo fíjate que el 90% de la gente normalmente se centra rollo en te gusta esto pues a mí también vamos a hablar pero yo sobre todo creo que es centrarse en ver a la gente como realmente es o sea por ejemplo yo conozco a personas de mi entorno que es como escucha a este cantante pues no le voy a hablar porque no me cae bien pero a mí me da igual si tienes los gustos opuestos si a mí veo que eres una persona auténtica eres una persona verdadera que me va a ser fiel que voy a poder contar contigo me da igual lo que te guste que vamos si puedo hablar contigo de cosas personales ya para mí me has ganado Oye Paloma que decías que en la barra en la Gran Vía no te has encontrado a nadie que tuviese miedo a volar pero entre los fareros por supuesto hay gente que está en tu equipo mira escucha lo que dice Mercedes de Najera venga Buenas noches fareros fareras pues a mí me da muchísimo miedo cuando viajo en avión y llega la hora del despegue bueno hasta me pongo a rezar que poca vergüenza y soy capaz de agarrarle del brazo a quien está a mi lado y pedirle que por favor por favor me deje estar así hasta que el avión se estabilice también he usado loctites y guantes y he tenido problemas bien gordos o una vez mi lengua se quedó pegada a un trozo de hielo y tuve que esperar a que se derritiera no me gusta despegar es mejor dejar las cosas como están porque si las despegas seguro que se estropean bueno os deseo a todos y a todas un feliz verano un beso Mercedes de Najera fíjate ya tiene miedo y Jolín no me digas también o sea que no estás sola en este equipo está feo que yo lo diga pero bueno me siento apoyada y me siento o sea claro me da miedo a volar pero con anuncios como el que vamos a escuchar ahora que forma parte de una campaña que ha hecho AENA que se llama Un día sin aeropuertos que trata de lo que pasaría si no existiesen los aviones porque al final el avión es pues ese tejido social económico y cultural de todo el mundo y vamos a escuchar que han adaptado la canción Volare pero que se titula Andare con la voz de Ivy Ball y pues dices Jolín es que tiene razón hay que montarse el avión hay que montarse el avión que el coche está muy bien y el tren también pero hija el avión es el avión Improviso el aeropuerto desapareció y me hizo andar en el suelo infinito Andare Es tan completo el bisbal que te coge el volar y te dice que no que te tienes que montar en el avión déjate de Andare y tira para adelante el anuncio de verdad es montan como una especie de aeropuerto sin aviones en medio del desierto la gente andando que ya se le va a salir la lengua por la boca y si David el bisbal te lo canta para convencerlos de que se monten en un avión si a mí da y pipal me encanta volare yo me voy volare a donde haga falta ala pues volando te vas hasta mañana vamos que nos vamos bueno antes de saludar Adriana os digo que en estas próximas semanas queremos encontrar la palabra del verano así que más allá de los audios que nos vayáis enviando cada día queremos que también nos mandéis uno contándonos cuál es según vosotros la palabra del verano por los motivos que estiméis porque para vosotros está relacionada con esta época del año porque es un asunto del que se está hablando en el chiringuito o en la arena porque os trae recuerdos de sol y de playa de río y de montaña lo que queráis Sara nuestra chica nueva en la oficina va a estar pendiente de todas las palabras que vayan llegando al whatsapp y ya os contaremos qué vamos a hacer con ellas ahora sí Adriana Morelos buenas noches qué tal buenas noches Julia Molina a ver nos separa un maravilloso un libro una hora sí un gato pardo también pero adelántame en primicia qué lleváis si amanece porque imagino que estáis ya preparándolo todo bueno a ver nosotros ya inauguramos la temporada de verano ayer así que ya tenemos una historia del juego de los detectives abierta además tenemos nuevos colaboradores este verano estamos muy contentas ayer estrenamos una sección sobre teatro vamos a tener un corresponsal en aviñón maravilloso y hoy aunque es una vieja nueva conocida del si amanece nos vamos estará Raquel Marín neurocientífica con nosotros e invito a los oyentes a que esperen de 4 a 6 para escuchar todo el si amanece pero sé que hay muchos oyentes que tenemos en común en la noche en la madrugada a los que les preocupa mucho el tema del sueño y es algo que vamos a tratar hoy con ella me gusta me gusta mucho el sueño como dormimos como durmen los animales yo lo voy a escuchar solamente para contarle a los demás pero tú sabes que yo duermo fenomenal para contarle te puedo adelantar la palabra de mañana del faro que es tabú 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 es un clásico es un clásico ¿alguna vez has abierto un melón con un tema tabú y se ha montado gorda? muchísimas veces en mi vida bueno igual es de mis cosas de las cosas que mejor se me dan ¿vale? abrir un tema en el lugar que no debo y montarla muy gorda y luego decir ay es que no sé estar callada ¿y alguna vez has conseguido desmontar un tabú en tu círculo gracias a abrir la boca y decir oye mira se puede hablar de este tema ojalá no soy muy consciente ojalá ¿qué asuntos crees que la sociedad mantiene todavía como un tabú? no sé el sexo hablar de dinero la salud mental la muerte dependerá muchísimo esto de los círculos en los que nos movamos yo la verdad que estoy deseando escuchar a los oyentes del faro porque seguro que os llenan el whatsapp de notas de audio muy diferentes porque cada uno vivirá esto en función de su círculo su generación ¿no? porque eso es muy importante también es verdad los tabús son muy personales y muy generacionales diría yo es verdad sí 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 ¿hay algún episodio de tu vida que has prohibido a tus amigos que te saquen no sé la vez en la que te caíste de una manera vergonzosa cuando tomaste una decisión equivocada no al revés porque sabes qué pasa tú bien sabes que a mí me gusta mucho el humor negro entonces cualquier tipo de humor me va bien con cualquier suceso horrorosa en mi vida me va todo perfecto ¿y a ti te han censurado alguna vez? sí ¿y autocensurar autocensurar autocensurarte? yo siempre digo que de manera consciente no pero estoy segura de que lo hemos hecho todos en más de una ocasión con el pozo y con la mochila que tenemos seguro y eso da mucha rabia pensarlo bueno a veces también por no liarla como decías al principio pero es que liarla es divertido Julia ¿has jugado alguna vez al juego tabú? sí y soy malísima claro siempre tienes la tendencia a decir todas las palabras prohibidas yo estoy completamente en ese equipo de hecho a ti basta que te digan que no puedes hablar de algo para que se te escape no ahí mira ahí sí que soy más cuidadosa ahí sí como que tengo la alerta en la cabeza ahí no he metido mucho la pata soy más yo que me gusta más a mí o sea que guardas fíjate que te veía yo como una persona discreta digo tú guardas bien los secretos sí 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 12 años de hablar por hablar dime tú y te voy a hacer claro te voy a hacer una pregunta trampa tú dices en plural tabús o tabúes yo diría temas tabús pero está mal dicho pues mira te voy a dejar con la duda porque mañana estrenamos sección con nuestra lingüista con Má Menor me encanta me va a encantar escuchar esa sección entonces te voy a dejar la duda en el aire vale y a ver si ella te la resuelve mañana que yo creo que sí vale perfecto me quedo con la duda oye que a lo mejor se pueden decir las dos mañana el faro tabú y si amanece nos vamos sin ningún tipo de tabú ves que he intentado darle la vuelta a la base para que fuesen singular para no tener que decir ni tabúes ni tabús sin ningún tipo de tabú a las cuatro a las cuatro muchísimas gracias Adriana gracias Julia en esta próxima media hora vamos a recordar cada día a un gato pardo de esta temporada el primero del verano es Chema Alonso porque también fue el primero de esta sexta temporada Chema es el mejor hacker de España y es uno de los más reconocidos a nivel internacional es miembro del comité ejecutivo de Telefónica y fue quien consiguió que la RAE cambiara la definición de este oficio pasó de ser pirata informático a experto en sistema de computación y manejo de la informática pero antes de todos estos títulos Chema dedicó muchos años a la obra y el día que su novia le vio con los dedos sangrando le prometió y se prometió a sí mismo que iba a estudiar lo que hiciera falta para que esos dedos solo tocaran un teclado y un ratón buenas noches ¿qué es hedónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? José María José María vale bueno arrancamos en la orilla del mar nos despediremos en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar ¿cuál es la tuya? pues poca de pequeño veraneaba en Huelva en el camping Catapún y esa es la relación más cercana que tengo con el mar pero no mucho soy terreno ¿cómo eran? ¿cómo eran esos veranos en Huelva? ¿salíais de Móstoles? ¿ibais en el coche? ¿cómo era el viaje ese hasta Huelva? ostras es un buen viaje pues salíamos de Móstoles en aquel entonces teníamos el primero era un Seas 850 luego un Seas 1200 un Sinca 1200 rojo y luego una Vanette y con la Nissan Vanette lo que hacían mis padres era llenarla de cosas hasta arriba porque hacíamos camping incluso acampada libre cuando se podía hacer acampada libre todavía y ponía unos colchones arriba y llevamos tumbados en la parte de arriba yo no sé si hoy en día eso por motivos de seguridad sería compliance pero entonces íbamos así ¿y cómo es de repente que llegue una Nissan Vanette a casa? la furgoneta sí bueno al final mi padre trabajaba en la obra era pintor y yo desde los 12 años me he ido a pintar pisos con él yo he sido de los que he introducido el Gotelé en este país y he quitado el papel pintado que no veas quitar el papel pintado con la espátula y el aguaplás y tal era complicado era complicado entonces era normal yo me he criado con yo me he criado con un compresor de Gotelé detrás de la puerta y la furgoneta era era lo habitual y de hecho el primer coche que yo conduje cuando cuando me saqué el carnet de conducir fue fue la Vanette la Nissan Vanette y controlas todavía de pintura serías capaz de ya no solo de de quitar papel pintado y poner Gotelé sino de quitar el Gotelé sí sí quitar Gotelé lijar dar estuco sí sí pasta rayada y quitar las las humedades con alquil e incluso pintar la carretera con la la pintura tiburón sí sí yo soy un pintor he trabajado mucho ahora he sido pintor barnizador barnizador es una de las cosas que más recuerdo porque cuando lijas llevas las lijas y das contra el golpe de la moldura te lijas los dedos entonces te sale una enfermedad que conocen los los barnizadores que son los pitos que se te lima la huella dactilar y el dolor es es muy grande y luego albañil he estado de albañil he trabajado mucho la obra he trabajado mucho ¿y qué aprendiste de la obra? ¿qué se te ha quedado de aquello? pues se me ha quedado que es muy duro muy duro el trabajo de de la obra de hecho yo siempre digo que hasta los 18 años yo no tenía claro si iba a ir a la universidad o mi futuro era en una obra en el barrio donde yo me he criado en el barrio de la loma de móstoles pues la mayoría era gente que acababa en pues de mecánico de electricista de pintor de fontanero y tal o sea que yo lo tenía bastante claro pero recuerdo que que un día yo cuando estuve en la obra para entrar en la universidad y es una historia que he contado muchas veces pues bueno yo me puse a trabajar de ayudante de albañil y tenía que y estaba poniendo ladrillo tosco que el tosco no es el bonito que se ve por fuera sino es viene como menos pulido y con mucha esquirla etcétera entonces de cogerlo y se metían las esquirlas pues te sangraban los dedos porque claro yo el resto de lunes a viernes estaba estudiando y hasta ese verano no estaba trabajando de continuo en la obra y entonces recuerdo que un día esto no se vuelve a olvidar pues la novia que tenía en aquel entonces me vino a recoger y me vio con los dedos sangrando y se puso muy triste le dije no te preocupes que yo voy a estudiar como un hijoputa pero estos dedos solo van a tocar un ratón de ordenador y un teclado ¿Quién tenía ordenador? ¿Quién fue el primero que tuvo ordenador en tu entorno? no sé si un vecino y no sé si un primo ¿Quién tuvo el primer ordenador? Un compañero que yo recuerdo un compañero de colegio y se había apuntado a una academia de informática que habían puesto en el barrio que se llamaba Centro de Estudios Rus y yo me apunté con 12 años además tenía un dibujo que ponía la informática es el futuro y yo me lo creí y no iba desencaminado y fue entré con 12 años a estudiar informática en aquella academia de barrio y fue un descubrimiento y ahí empezó todo ¿Quién es Rodol? Bueno Rodol es pues mi mi alma en la sombra ¿no? Rodolfo es pues un amigo de Móstoles del barrio él tenía dos años más que yo él le encantaban los ordenadores y desde muy pequeñitos empezamos a a quedar para hablar para probar cosas tenemos pasión por los ordenadores y decidimos vivir juntos toda la vida ¿no? Montamos empezamos a trabajar juntos los dos en las primeras empresas de informático y con 24 años yo y él con 26 montamos nuestra nuestra primera empresa y bueno cuéntame lo de la servilleta esa que apunta es una servilleta vamos a crear una empresa que nos haga felices a ver has estudiado bien sí en aquel entonces yo estaba trabajando en la obra daba clases particulares de hecho yo daba pues como 6 u 8 horas de clases particulares a chavales de química física matemática y luego me dedicaba a estudiar en remoto porque no podía ir a clase la mayoría de los días en una cafetería que se llama la cafetería de la flecha de Móstoles ¿no? y entonces cuando estamos en la universidad y yo estaba yo estaba empezando a hacer trabajos de freelance de informático buscándome la vida y dando clases particulares él estaba cargando electrodomésticos para el corte inglés se dedicaba a subir y bajar electrodomésticos y entonces un día le dije que íbamos a montar una empresa de informática que él y yo éramos muy buenos y que íbamos a montarla y me dijo que ni de coña y después de convencerlo hice algo que me recomendó un amigo y es lo mejor que he hecho y es que escribimos en una servilleta para qué montábamos la empresa porque a veces la gente se equivoca y nosotros escribimos que era para que los dos fuéramos más felices y cuando hemos tenido pues ya vamos fíjate teníamos 24 yo tengo 48 pues cuando y ya estamos juntos a día de hoy cuando hemos discutido hemos tenido una situación en la que hemos tenido que hacer una tomar una decisión de algo bueno por algo malo o fastidiarnos o no fastidiarnos siempre hemos ido a ese mensaje y esa servilleta y nos ha permitido ¿Tienes todavía esa servilleta? No la tengo no la tengo la busqué pero no la tengo no la tengo pero me acuerdo me acuerdo de ello y siempre hablamos de ¿te acuerdas por qué hicimos esto? ¿te acuerdas por qué empezamos este viaje? y es muy divertido porque hace poco hemos estado aquí hablando para tomar unas decisiones y estábamos hablando de muchas cosas y tenemos esa naturalidad de volver a decir bueno y si no ya sabes si no nos hace feliz pues lo dejamos de hacer que eso es fantástico te voy a poner un fragmento de una peli venga a ver si la vas a reconocer seguro pero a ver dónde va tu cabeza juguemos a la guerra nuclear mundial bien de acuerdo ¿qué gando prefieres? jugaré con los rusos los objetivos principales ¿qué destruimos primero? espera ¿qué te parece Las Vegas? Las Vegas estupendo alarma misiles tengo siete corrijo ocho pájaros rojos a dos grados sobre el apogeo avísen el jefe cobra danés la vista en cine está tarde y te acuerdas juegos de guerra uy en cine yo no para ir al cine yo era un día muy especial en mi vida ir al cine no esta película la vi después con el VHS cuando llegaron los videoclubs el boom de los videoclubs y es curioso esta película se ha puesto muy de moda hoy en día con la llegada de la inteligencia artificial etcétera y el uso de la inteligencia artificial en las armas militares y es curioso porque el 16 de febrero de este año el congreso de Estados Unidos hizo una declaración de uso responsable de la inteligencia artificial en la industria militar y el apartado B el punto B que la gente lo puede ir y buscar en internet dice que vamos a evitar poner el disparador de las armas nucleares que sea accionado por inteligencia artificial es decir que solo haya humanos detrás de ello que es un poco lo que ha salido en esta película esa pregunta nos la hacemos todos de la inteligencia artificial nos salen miles de dudas relacionadas con las emociones y se pueden sustituir a los seres humanos en eso en el sentimiento pero la gran pregunta es si la inteligencia artificial podría tomar decisiones contra el ser humano es decir que nos declarara una guerra bueno podría depende quién lo programe y cuál es el fin que le pongas a esa inteligencia artificial por eso es muy importante que nos autorregulemos igual que hemos decidido una regulación de privacidad lo que está bien lo que está mal que no está bien que tus datos personales estén expuestos en internet que las empresas tienen que ser responsables de esos datos pues lo mismo tenemos que hacer con la inteligencia artificial y además creo que hemos debido aprender algo de lo que hemos vivido con las redes sociales con el escándalo de Cambridge Analytica con esta división que tenemos en todos los países donde la inteligencia los algoritmos de inteligencia artificial que te dan las noticias y que te muestran el contenido de internet en las redes sociales y en los buscadores etcétera te crean esta burbuja donde solo te dan información que quieres leer tú información que te da la razón de hecho yo le digo a la gente que si de verdad piensas que hay dos bandos y que los otros son tontos son estúpidos no se enteran es que ya estás en la burbuja y que ya te tiene todo internet te tiene bien marcado y delimitado y solo te da cosas que refuerzan tu opinión y no tiene por qué ser así luego me gustaría que habláramos del discurso que diste cuando te hicieron doctor honoris causa en la rey juan carlos que hablas de humanizar la tecnología pero vamos a saber quién está detrás de este seudónimo José María que en realidad bueno es tu nombre de verdad de verdad pensé que te vas a poner el maligno bueno que es un nombre que has utilizado durante mucho tiempo sí yo he utilizado siempre el humor creo que el humor es fundamental para la vida y he utilizado mucho la ironía constantemente y el tema del maligno que la gente me dice pero tú te pones el maligno porque eres malo digo no fue porque en una en una conferencia hace muchos años pues yo trabajaba con Microsoft y hubo un momento en el que parecía que Microsoft era el demonio y que todos los que trabajábamos con Microsoft éramos malvados por eso mi blog se llama un informático en el lado del mal porque parecía que los que trabajábamos con Microsoft éramos malvados y hubo pues un chico de un grupo en Navarra donde yo iba a dar una conferencia que se suponía que íbamos a tener un debate y él dijo en una frase cuidado con Chema que es el maligno disfrazado de John Lennon y me hizo mucha gracia me hizo mucha gracia y me quedé con el maligno bueno a ver podemos decir muchas gracias de ti para presentarte vamos a presentarte en un par de frases te presentaría en una eres el hacker más importante de este país pero eres quien hizo que la RAE cambiara la definición de hacker que era pirata informático por un experto en sistemas de computación y en el manejo de la informática si tienes que explicar a un niño a qué te dedicas Chema Alonso ¿qué le dices? yo le digo lo digo normalmente yo me dedico a crear tecnología con el espíritu de empujar los límites de la tecnología más allá de los que inicialmente tenía cuando se creó que es lo que busca un hacker un hacker busca cómo crear algo nuevo con la tecnología que existe hoy en día y es verdad que cuando te dedicas a la parte del hacking de buscar fallos pues parece como muy tenebroso pero nosotros estamos muy interesados vamos principalmente interesados en la tecnología de hecho si lo que tú estás presentando en una conferencia o lo que estás escribiendo en un paper no es nuevo no es tan valioso como para nosotros y no tiene nada que ver con los cibercriminales que generalmente lo que hacen es utilizar trucos o técnicas que ha descubierto otro hace mucho tiempo para boicotear para que la gente entendara para boicotear un sistema de un ayuntamiento o de una web o de una multinacional o para lucrarse que es lo que normalmente intentan hacer entonces para nosotros el hacker el cibercriminal o el activista que utiliza el hacktivista que es como le llamamos a los hackers por motivos ideológicos que utilizan las técnicas de hacking para cometer delitos igual que lo hace Greenpeace cuando comete un delito cuando hace una reivindicación pero lo hace por sus ideales pues no tiene nada que ver con el hacker entonces yo me dedico a crear tecnología con mi equipo con un espíritu siempre de buscar llevar los límites más allá y si le puedo encontrar un fallo de seguridad al iPhone o al WhatsApp o al Windows pues encantado que para nosotros es algo maravilloso tú ahora en pleno siglo XXI habiendo nacido en la era pre-internet somos un poco la generación bisagra probablemente la única en mucho tiempo que hemos vivido antes de una revolución y después podemos comparar a quien vio el nacimiento de la imprenta del motor o sea es una bestialidad lo que estamos viviendo tú ahora ¿cuáles dirías Chema Alonso que son los problemas más graves a los que nos enfrentamos en el siglo XXI relacionados con la tecnología porque antes decías algo muy interesante lo de si estamos informándonos solo con lo que nosotros queremos con el discurso que estamos buscando porque el algoritmo hace que solo nos llegue información deseada nuestra visión crítica está muy limitada somos muy manipulables también pero igual hay otras cosas que nos hacen ser más vulnerables tenemos muchos retos por delante muchos retos y la inteligencia artificial luchar contra la inteligencia artificial es muy complicado no sé si habrás tenido tú la sensación de tener el móvil y de repente pones o TikTok o Instagram y te das cuenta de que llevas 15 minutos y sueltas así el teléfono para desengancharte porque es imposible me pasa todos los días claro es que es imposible luchar con la inteligencia artificial está preparada para que el siguiente vídeo te guste y se va a encargar de hacer esto yo creo que el reto principal que tenemos es de ponerle valores a la tecnología y decidir qué es lo que queremos hacer con la tecnología y poner a las personas en el centro de la toma de decisiones para limitar qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer con la tecnología porque hoy en día con la tecnología se puede hacer prácticamente todo y hemos demostrado que para el mundo de la economía y de las empresas es fantástico pero tenemos que demostrar que es igual de bueno para las sociedades igual de bueno para las personas y creo que bien utilizada la tecnología es maravilloso para hacer la vida de las personas mejor pero no creo que lo estemos haciendo en todos los rincones cuando vemos el acoso vemos la ansiedad suicidios vemos que pues bueno que los algoritmos están pensados para maximizar el engagement es decir que pases más tiempo conectado a la plataforma sin pensar si eso es bueno o eso es malo independientemente si la información que te están dando es correcta o es incorrecta etcétera yo creo que tenemos que poner que es de lo que hable en el discurso como decías tú antes humanizar la tecnología pero claro yo te oigo y me gusta mucho escucharte pero me parece bastante utópico porque hablamos de humanizar la tecnología cuando como decimos las redes nos han hecho se ha convertido en un nicho de odio no querría caer en el tópico pero hay una parte de realidad no sabemos utilizarla porque somos más cómodos nos cuesta más pensar preferimos que piensen por nosotros mira yo tengo una visión bastante positivista y si vamos al siglo XX que lo hemos vivido nosotros con yo recuerdo las épocas del gas mostaza la guerra química las armas nucleares los científicos en el siglo XX pronosticaban que no íbamos a llegar al siglo XXI que iba a haber el armagedón nuclear antes del siglo XX y al final como sociedad y fíjate que es complicado el mundo que tenemos en la estructura geopolítica pues hemos llegado a ser capaces de convivir con eso con la amenaza nuclear la tecnología nuclear y yo creo que con la tecnología vamos a ser capaces de hacer que sea en bien de las personas etcétera además yo a pesar del mensaje negativo de de todas las personas de todo va peor que es un mensaje que gusta mucho no creo que sea verdad yo recuerdo los años 80 y cómo vivía yo y las carencias que tenía yo no las tienen ahora las nuevas generaciones es muy distinto y me parece maravilloso o sea que yo creo que que vamos a a mejor y que sabremos lidiar con esta con esta situación ¿tú crees que habría que hacer una declaración universal como en su día se hizo de los derechos humanos una declaración universal de nuestra relación con la inteligencia artificial o algo así? pues es algo que se está intentando y hemos no solo con con la inteligencia artificial sino con la tecnología la privacidad etcétera yo creo que es un problema muy grande para resolverlo de manera holística con cómo queremos hacer la tecnología humanista que es al final lo que defendemos mucho puedes hacer todo pero no hagas nada que vaya en contra de las personas ¿no? pero sí que creo que podemos ir haciéndolo por partes ¿no? ir sabiendo que queremos que el ser humano esté en el centro de todo pues cuando llega una disrupción tecnológica y ahora llega pues nos llegan lo de las nos llegaron lo de las criptomonedas que es una disrupción para las economías de los países y además que hemos visto que sin regulación pues es una locura porque es una especulación etcétera nos ha llegado la inteligencia artificial nos llegó el big data ahora nos llega la robótica dentro de poco vamos a tener robots sociales alrededor nuestro ¿Robots sociales que van a ser? bueno pues tenderos gente que todo va a estar robotizado vamos a empezar ya empiezan a venderte para que en los hoteles se atienda un robot y ese tipo de cosas ¿no? entonces los robots sociales van a empezar a estar dentro de nuestra vida llega la tecnología cuántica que no sabemos todavía cuál va a ser la disrupción que va a generar es decir que nos vamos a encontrar el metaverso ¿no? que al final acabará llegando ¿tú crees que llegará el metaverso? se ha dado mucho y parece que podría acabar siendo una especie de tecnología fallida que no nos haga más cómoda la vida no yo creo lo que sucede con el metaverso es que había tanta ansiedad de verlo que no nos hemos dado cuenta algo que decían que es que no estábamos preparados ni las redes de comunicación están preparadas ni los centros de cómputo están preparados ni muchas tecnologías pero yo creo que sí que vamos a ir hacia esa dirección la realidad aumentada la realidad virtual cada vez está creciendo más y solo a pesar de de esto que la sensación de no se ha pasado un poco también se ha pasado un poco de moda el chat GPT esto que la opinión pública pues parece que se pasa de moda por debajo está la tecnología sigue madurando sigue creciendo etcétera y hemos visto que incluso Apple ha desarrollado ya sus nuevas gafas también pensando en este mundo o sea que Chema Alonso si tiene que dibujar un mundo dentro de 50 años ¿cómo sería ese mundo? pero en la vida cotidiana o sea dibujame dentro de 50 que igual no estamos vivos nosotros ya o estamos ya en centenarios 50 no 100 100 años me lo pones más fácil dentro de 100 años más fácil dentro de 100 años dibujame un tipo que se levanta por la mañana pues mira que le despierta una voz o que le despierta no lo sé yo yo lo que lo que sí creo es que tenemos que cambiar valores humanos y sociales que nos han inculcado esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente yo creo que eso se acabará dentro de 100 años eso se acabará se debería acabar dentro de antes si miramos el crecimiento del PIB a nivel mundial es exagerado el crecimiento y creo que hoy en día asumimos cosas como muy inculcada desde nacimiento ganarás el pan con el sudor de tu frente debes ser productivo debes tener propósito etcétera y a mí me gusta mucho eso cambiará eso tendríamos que cambiar yo creo que es una reflexión que en algún momento tendremos que hacernos ¿por qué? ¿por qué nacer te implica ese número de responsabilidades que te cargan? yo creo que dentro de y hay mucha gente que está ya que está apuntando a que el objetivo fundamental del ser humano en 50 años y en 100 por supuesto es la felicidad no la productividad ni el consumismo ni venir aquí para tener un propósito ni el venir a sufrir no sé yo creo que te voy a dar una servilleta para que lo apuntes lo vamos a guardar dentro de 10 años viviremos más felices ahora te lo doy para que me dejes yo creo que debería ser el objetivo de hacer a la gente que tenga una vida más feliz o sea menos productiva menos consumista pues si parece que estamos yendo luego me lo escribes te lo voy a poner aquí el objetivo debe ser ser más feliz bueno Chema Alonso te presentaba como hacker llevas muchísimos años trabajando en Telefónica ahora es miembro del comité ejecutivo de Telefónica yo no sé cuántas veces en la última semana te han preguntado cómo va a influir la entrada de Arabia Saudí en tu empresa pues menos de lo que de lo que lees creo al final es es un inversor más que ha invertido en la información pública que conocéis han anunciado un hecho relevante tienen un 5% de acciones y un consejero más al final el consejo los dueños de Telefónica tienen que elegir un equipo ejecutivo donde pues se mantiene un plan estratégico a tres años que vamos a seguir cumpliendo y donde vamos a hacer el delivery de todos los compromisos que tenemos esas preocupaciones que tenemos de que entren y acaben metiendo mano en los contenidos de las televisiones de las que Telefónica es accionista o que de repente vayamos a una sociedad más parecida a Arabia Saudí que a la que tenemos eso que no creo no creo en absoluto para nada y además una empresa como Telefónica tiene órganos de gobierno para garantizar la ética la transparencia tenemos un montón de controles dentro de la organización y vamos preocupación cero que Telefónica va a seguir siendo la empresa que conocemos ¿sigues llevando en el maletero del coche tu tabla de skate? sí sí la sigo llevando y para relajarte cuando estás en no sé en tu compañía te vas por el garaje a dar unas vueltas correcto lo sigo haciendo a pesar de que no lo puedo decir pero está prohibido ir con el monopatín porque en el año 2018 tuve un accidente ahí me tropecé y me caí de cabeza ¿ah sí? ¿te abriste la cabeza? me abrí la cabeza sí, sí, sí me hice una bonita cicatriz de 7 puntos que llevo aquí en el ojo que me hace el ojo un poquito más triste y desde entonces no conduzco por el campus no voy con el skate por el campus aunque sí en el garaje alguna vez a última hora o a primera hora lo saco para dar un par de vueltas ¿te gusta el sonido? me gusta me relaja además el skate me parece que es un deporte maravilloso un entretenimiento maravilloso aprendí a montar en skate con 40 años o sea que cualquiera puede hacerlo inglés con 33 skate con 40 eso decía tu madre ¿no? si otros lo hacen ¿por qué no? tú también bueno cuando estás en monstruos lo primero que tienes que aprender es a sobrevivir ¿no? que es lo que lo que hacemos lo que hice de joven aprender a sobrevivir y el mundo era muy pequeño nuestro mundo era lo que pasaba en el parque y lo que veías en el periódico ¿no? en el kiosco y ya está ¿no? Che Malonso te voy a llevar a un faro dime con quién te gustaría estar encontrarte reencontrarte con quién te gustaría estar en un faro y qué música podría estar sonando uff qué qué pregunta más difícil con quién me gustaría reencontrarme en un faro pues mira me gustaría llevarme a a mi mamá que ha que ha viajado un poco y mi mamá y que y que tocara Julio Iglesias que a mí no me gusta pero ella la adora así que solo por hacer la peli ¿qué canción podríamos poner de Julio Iglesias que le gustara ella bueno y tantas cualquier clásica bueno la vida sigue igual la vida sigue igual seguro que a ella le va a gustar es curioso porque toda la conversación la ha girado en torno al a este tránsito entre una sociedad que conocíamos y una que desconocíamos y al final la vida sigue igual seguimos levantándonos por la mañana aprovechando el día intentando ser felices y acostándonos pensando que mañana será otro día y uno de posibilidades unos más otros menos pero es verdad que que la vida sigue igual sí no esperemos que un poco mejor bueno las personas no cambiamos tan rápido los seres humanos no cambiamos tan rápido como la tecnología ¿cómo se llama tu madre? mi madre Pilar Pilar pues aquí os dejamos Chema y Pilar con Julio Iglesias en este faro ha sido un gustazo de conversación la verdad gracias gracias a ti siempre hay por quien sufrir y a quien amar al final las obras que da la gente se van otros que vienen las continuarán la vida sigue igual hasta aquí hasta aquí este faro de hoy ahora las noticias después un libro una hora y nosotras volvemos mañana para hacer el faro tabú a partir de la una hasta mañana un abrazo para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita y nosotras y nosotras